Nosotros por proyecto, tenemos proyecto en mente, no somos de anunciar tanto, más vale vamos a los hechos, pero bueno, vamos a seguir con los trabajos. Ya estamos próximos las últimas 10 cuadras de Cordón Cuneta, que nos quedaría por hacer en el pueblo, con suelo ripiado, seguimos asfaltando, tenemos en mente hacer una hermosa plaza en el paseo saludable que tenemos. Y bueno, no se puede anticipar uno porque está en cambiante la economía, pero vamos a seguir trabajando. Con estas cuadras que decís que se van a poner en marcha respecto a la pavimentación, ¿ya casi no quedan cuadras sin pavimentar en Carmen? No, 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 tenemos un problema que crece en los yuyos porque hemos hecho Cordón Cuneta y suelo ripiado en todas las calles de la traza de Carmen, que prácticamente no hay casa, no hay viviendas, pero bueno, queda diagramado el pueblo para su crecimiento.